Erradicar es una palabra que no me gusta, yo no me erradico en ningún lado, me erradico donde las circunstancias me dicen que debo estar. Y la Argentina es un lugar donde quiero estar ahora. Quiere decir que no era un escritor latinoamericano, sino un latinoamericano escritor. Cuando toma conciencia desde Francia de la importancia que tiene el rol de un intelectual, de un escritor como él, en la sociedad, en los países, en cada país. Y él, fundamentalmente, en toda América Latina y en nuestro país, ni qué hablar. Creo que leer a Cortázar siempre enriquece y nos lleva a la reflexión, nos abre las puertas de la imaginación, de rozarlo fantástico. Creo que es luminoso, atrevido, transgredió las formas, desarmó lo armado. Es decir, nos propone siempre estar vivos y buscando salidas y formas nuevas. Me parece que él fue un gran transgresor y por eso siempre es absolutamente necesario el joven Cortázar, porque va a ser un eterno joven para nosotros. La situación en la que yo veo un personaje o personajes a quienes les sucede una cosa determinada, que es en general una cosa insólita, pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces me pongo a escribir esa situación y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. El papel del recuerdo en Cortázar es fundamental. El recuerdo lo hace equivaler a una gran travesura. No es un modelo, una fórmula sistemática para visitar el pasado, sino es el enigma del pasado que se deshace en nuestra conciencia presente. Por lo tanto, es una gran travesura de este gran hombre niño que fue Cortázar. Si pensamos lo nacional también desde lo cosmopolita, si lo pensamos como herederos de tradiciones, de distintas concepciones culturales, estéticas, políticas, Cortázar que fue siempre un hombre de izquierda, un hombre crítico con el sistema, un hombre que tuvo un papel importante en la denuncia de los años 60 y 70, el tribunal Russell, las denuncias contra las dictaduras sudamericanas, la guerra de Vietnam. La verdad que es parte fundamental del patrimonio cultural de los argentinos. La gran maravilla por un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima y de golpe descubrí que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Son 100 años del nacimiento de un hombre extraordinario, un escritor que nos marca a todos. Son muchos los adolescentes que llegan a la literatura de la mano de Cortázar y también un hombre comprometido, comprometido con el tiempo que le tocó vivir y que se hizo cargo de ese compromiso.